Aquí comienzan los 30 minutos más cargados de entretenimiento en Fusa TV, el canal de los fusa gasugueños. Lo mejor de la música, cine, parándula, salud, turismo, belleza, cultura y mucho más. Bienvenidos, este es su Magazine Fusa TV. Hola amigos de Magazine Fusa TV, bienvenidos a una emisión más. El día de hoy nos encontramos en la plaza principal de Fusa Gasugá, celebrando con los colegios privados. Cuéntanos por qué, Mauro. Pues sale, te cuento a ti y a todos los televidentes de Magazine Fusa TV, que los colegios privados están en su semana cultural con Marco, en el Bicentenario de Colombia. Cada colegio le tocó o le correspondió una región de nuestro país y cada región tiene que mostrar algo de su baile y su cultura. Bienvenidos a Magazine Fusa TV, donde tenemos muchas sorpresas para ustedes. ¡Gracias! 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 Bueno, me encuentro aquí en la plaza principal de Fusagasugá con uno de los colegios participantes. ¿De qué colegio vienes? Nosotros venimos del Liceo Simón Bolívar. Nuestra edición viene en formación en valores. Tenemos que representar la región del Amazonas. Bueno, cuéntanos en qué consiste la presentación de ustedes. Bueno, muy buenos días. La presentación de nosotros es la leyenda del delfín que viene representando en el río del Amazonas. Se va a hacer la representación de los indígenas que se hace una presentación y se convierte en el delfín. Bueno, me encuentro aquí con uno de los colegios participantes en el evento. ¿De qué colegio son? Simón Bolívar. Bueno, ¿por qué están disfrazados? Por la leyenda del delfín rosado. ¿Y en qué consiste la leyenda? En un soldado que era muy galán y conquistó a unas diosas. Entonces el dios lo convirtió en un delfín. Y cada vez que le llega la menstruación a las mujeres llega el delfín rosado y frasado de un man. Continuamos en esta semana cultural de los colegios privados. Estamos con las niñas del colegio gimnasio campestre. ¿Cómo te llamas? Karel Williams, Laura Rodríguez, Jimena Aristizabal. Jimena, ¿ustedes qué región les correspondió? Nos correspondió la región atlántica. Bien, Bolívar se trata, ¿no? De lo que corresponde a ustedes. ¿Qué hicieron de esa parte? Bueno, nosotros hicimos un baile que es el bullerengue. Es un baile de fertilidad que solamente bailamos las mujeres. Obvio. Bueno, ¿y qué más? ¿El mapale me están diciendo ustedes? Sí, y los niños pequeñitos bailar en el mapale. Listo. Estamos con la personera, ¿no? Sí, señor. Listo. ¿Cómo se vinculó el gimnasio campestre? ¿Cómo fue su organización? ¿Cómo fue el llamado para los estudiantes? Bueno, pues asistimos con mucho gusto ya que es el bicentenario de Colombia. Son 200 años de Colombia y asistimos con muchas ganas. Y pues obviamente con el vestuario que nos correspondió, del Bolívar. ¿Ustedes van a desfilar a este 7? ¿El 7? Sí, señor. ¿Y se celebra el 7? El 7, la independencia. O batalla a Boyacá. La batalla a Boyacá. Estamos en Magazine Fusa TV, hoy estamos con las hermosas niñas del Colegio Gimnasio Campestre. Un saludito para la cámara, niñas, por favor. Hola. Hola. Vamos ahora a dar paso a la nota de salud. Vamos con la osteoporosis. La osteoporosis es una disminución de la masa ósea y de su resistencia mecánica. Es la principal causa de fracturas óseas en mujeres después de la menopausia y ancianos en general. La osteoporosis no tiene un comienzo bien definido y hasta hace poco el primer signo visible de la enfermedad acostumbraba a ser una fractura de la cadera, la muñeca o de los cuerpos vertebrales que originaban dolor o deformidad. Los huesos están sometidos a un remodelado continuo mediante procesos de formación y reabsorción y también sirven como reserva de calcio del organismo. A partir de los 35 años se inicia la pérdida de pequeñas cantidades de hueso, ocasionando osteoporosis a una edad más precoz. La menopausia es la principal causa de osteoporosis en las mujeres debido a la disminución de los niveles de estrógenos, la pérdida de estrógenos por la menopausia fisiológica o por la estirpación quirúrgica de los ovarios ocasiona una rápida pérdida de hueso. El mejor tratamiento de la osteoporosis es la prevención. Una ingesta adecuada de calcio y el ejercicio físico durante la adolescencia y la juventud pueden incrementar el pico de masa ósea. El consumo adecuado de calcio y de vitaminas durante la madurez es esencial para la salud del hueso. En situaciones de menopausia precoz, las mujeres deben tomar estrógenos para prevenir la pérdida posmenopáusica de hueso. El tratamiento hormonal sustitutivo requiere un estricto control ginecológico y una cuidadosa selección de pacientes. El caminar y los ejercicios de extensión de la columna pueden estabilizar o incluso incrementar ligeramente la masa ósea y mejorar el balance y la fuerza muscular, previniendo caídas y fracturas. Bueno, me encuentro con... Quédrica Cocaita Escalante. Bueno, cuéntanos, ¿qué papel desempeñas en la hora? Yo soy una diosa que pues salgo al río y a buscar lo que hemos aprendido. ¿En qué consiste tu disfraz? Mi disfraz contiene como si fuera como una diosa que ando bailando como si fuera una bombela, como creído. ¿Cómo te sientes en el evento? Muy bien. Estuvo chévere. Para qué, todo estuvo muy bien. Magazine Fusa TV. Es hora de escuchar lo que está sonando. Vamos con J Balvin y su canción Sin Compromiso. All right, all right. This is J Balvin. Es J Balvin. Él le gusta. Ese soy yo. Yo sé que no te gusta, que el compromiso te asusta, que solo quieres ser libre y solo quieres volar. Y yo sé que no te gusta, que solo quieres ser libre y solo quieres volar. J Balvin, me sin compromiso, solo dale hasta el piso, suelta tu pelo y rizo, sin compromiso, solo dale hasta el piso, y solo quieres volar. Ella sale con su mini, mini falda, no necesita agua de espalda, no tiene miedo a ningún hombre. Pero yo la voy a agarrar, pa' que vea como que se hace, pa' llevarla fuera de base. Pa' que baile mi reggae, conmigo se pegue, ella no se niegue porque sabe lo que quiere. Y como Superman, yo te voy a salvar, cualquier enemigo que te venga a secuestrar. Tra, 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 he chupado, viene el negocio, ven acá. Así que tra, 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 ese es el negocio socio, no hay más na'. Sin compromiso, solo dale hasta el piso, suelta tu pelo y rizo, sin compromiso, solo dale hasta el piso, y solo quieres volar. Sin compromiso, solo dale hasta el piso, suelta tu pelo y rizo, sin compromiso, solo dale hasta el piso, y solo quieres volar. No quiere que le digan pa' donde llevarla.